Adiós muchachos Se terminaron para mí todas las farlas Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuerden en mi mente recuerdos de otros tiempos De los veos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre santa viejita Y de mi noviecita que tanto idolatré Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa Y que brío de amor le di mi corazón Mas el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el alto me la llevó Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Yo estoy acostumbrado, su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandar A robarme mi madre y mi novia también Dos lágrimas sincera Derramo mi partida por la barra querida Que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos mi adiós postrero Le doy con toda el alma a mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y merecino Contra el destino nadie la talla Se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más